Aleluya Canto en mi bollo para ti de sol y de palmera Canto porque me siento feliz de lo que tú me has dado Canto en mi bollo para ti de sol y de palmera Canto porque me siento feliz de lo que tú me has dado No hay muchas riquezas donde vivo yo Solo palma mar y mi bollo Pero soy feliz porque tú estás, tú estás conmigo Pero soy feliz porque Jesús está conmigo Aleluya Gracias Señor Canto en mi bollo para ti de sol y de palmera Canto porque me siento feliz de lo que tú me has dado Canto en mi bollo para ti de sol y de palmera Canto porque me siento feliz de lo que tú me has dado No hay mucha riqueza donde vivo yo Solo palma mar y mi bollo Pero soy feliz porque tú estás, tú estás conmigo Pero soy feliz porque Jesús está conmigo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Ayúdame Señor Quién se acordará de mí Aquí en este lugar Olvidado ya del mundo Condenado para siempre Prisionero del dolor Quién se acordará de mí Aquí en este lugar Donde solamente viene El amigo verdadero Y los que me manda Dios Ay Que mi tristeza lloro Y lloro cada día Ay Que mi tristeza lloro Y lloro cada día Si alguien sabe dónde estoy Si alguien sabe cómo estoy Pídale al Señor por mí Si alguien sabe dónde estoy Si alguien sabe cómo estoy Si alguien sabe cómo estoy Pídale al Señor por mí Ayúdame Señor Si señor compadre Me olvidar Me olvidar Me olvidar Quién se acordará de mí Aquí en este lugar ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Que mi tristeza lloro Y lloro cada día Ay Que mi tristeza lloro Y lloro cada día Si alguien sabe dónde estoy Si alguien sabe cómo estoy Pídale al Señor por mí Si alguien sabe dónde estoy, si alguien sabe cómo estoy Pídale al Señor por mí Te quiero y tú, te amo y tú Y tú lo sabes bien Te amo con sinceridad Te quiero y tú Y tú lo sabes bien Te amo con sinceridad Mi amor por ti no es como el viento Hoy pasa y mañana no vuelve más Mi amor por ti es con sinceridad Siempre, por siempre Mi amor por ti no es como el viento Hoy pasa y mañana no vuelve más Mi amor por ti es con sinceridad Siempre, por siempre Mi amor por ti no es como el viento Te quiero y tú Te amo y tú Y tú lo sabes bien Te amo con sinceridad Te quiero y tú Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Te amo con sinceridad Mi amor por ti no es como el viento Hoy pasa y mañana no vuelve más Hoy pasa y mañana no vuelve más Pasa y mañana no vuelve más Mi amor por ti es con sinceridad Siempre, por siempre Mi amor por ti no es como el viento Arrepentido Yo vengo a ti Buscando tu perdón Arreglar mi vida Arreglar mi vida Ya quiero en ti Dame, Señor, tu perdón Llévame en tus alas de amor Hazme sentir, sentir tu perdón Llévame en tus alas de amor Hazme sentir, sentir tu perdón Quiero vivir diferente Dame un corazón Con temor de Dios Que escuche tu voz Quiero vivir diferente Dame un corazón Con temor de Dios Que escuche tu voz Música 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 Cámbiame la vida Dame la paz Quiero cambiar Hazme nueva criatura Mi Señor Cámbiame la vida Dame la paz Quiero cambiar Hazme nueva criatura Mi Señor Mi Señor Música Llévame en tus alas de amor Hazme sentir, sentir tu perdón Llévame en tus alas de amor Hazme sentir, sentir tu perdón Quiero vivir diferente Quiero vivir diferente Dame un corazón Dame un corazón Con temor de Dios Que escuche tu voz Quiero vivir diferente Dame un corazón Con temor de Dios Que escuche tu voz Música 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 La noche es linda Para adorarte Al ver la luz por la ventana La luz La luz De la luna Señor Música Siento la quietud y la paz En esta noche de luna Música Siento la quietud y la paz Música En esta noche de luna Música Luna llena Luna llena Cielo estrellado De Dios Luna llena Cielo estrellado De Dios Son las maravillas Son las maravillas Son las maravillas Que nos da Mi salvador Aleluya Aleluya Música La 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 Aleluya De la luna, señor Siento la quietud y la paz En esta noche de luna Siento la quietud y la paz En esta noche de luna Luna hielo Cielo estrellado de Dios Luna hielo Cielo estrellado de Dios Son las maravillas Son las maravillas Que nos da mi salvador Luna hielo Cielo estrellado de Dios Luna hielo estrellado de Dios Son las maravillas Son las maravillas Que nos da mi salvador Aleluya 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 Que Dios me ayude a acomodar Mi vida antes de marchar Después que yo me vaya de este mundo No habrá ya más otra oportunidad Después que Dios decida que mi tiempo aquí Se terminó y me tengo que marchar No sé lo que me espera al otro lado Si tengo que entregarle cuenta por lo que Yo hice en este mundo no sé cómo hacer Porque la lista es larga Y no puedo esconderme allá Que Dios me ayude a acomodar Mi vida antes de marchar Que Dios me ayude a acomodar Mi vida antes de marchar Aleluya Mi vida antes de marchar Mi vida antes de marchar Después que yo me vaya de este mundo No habrá ya más otra oportunidad Después que Dios decida Que Dios me ayude a acomodar Que mi tiempo aquí Se terminó y me tengo que marchar No sé lo que me espera al otro lado Si tengo que entregar Si tengo que entregarle cuentas De lo que Yo hice en este mundo No sé cómo hacer Porque la lista es larga Porque la lista es larga Y no puedo esconderme allá Que Dios me ayude a acomodar Mi vida antes de marchar Que Dios me ayude a acomodar Mi vida antes de marchar Mi vida antes de marchar Que Dios me ayude Que Dios me ayude Que Dios me ayude Que Dios me ayude Despiértame de madrugada Antes que se levante el sol Quiero adorar tu santo nombre De madrugada Hasta que salga el sol Aleluya Aleluya Me siento bien cuando lo hago Las cosas cambian para bien Despiértame de madrugada Para adorar Para adorarte Para adorarte Mi Señor Aleluya Aleluya Hasta que salga el sol Me siento bien cuando lo hago Las cosas cambian para mí Despiértame de madrugada Para adorarte, mi Señor Aleluya De vez en cuando se me olvida Que puedo hacer mi salvador Despiértame de madrugada Para adorarte, mi Señor Aleluya Un sueño fuerte me domina La madrugada se me va Luchando para levantarme Para adorarte Antes que salga El sol Aleluya Ayúdanos, Señor Aleluya Aleluya De vez en cuando se me va La madrugada se me va La madrugada se me va Tengo que hacer mi salvador Confesaré que tú, libraste mi alma cuando, en sufrimiento estaba Rodeada de dolores, tristezas, desengaños, porque mi madrecita, de mi lado se marchó ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? Si tú estás en el cielo, ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? Madre querida Aleluya Confesaré que tú, libraste mi alma cuando, en la vida te volveré yo a ver En sufrimiento estaba Rodeada de dolores, tristezas, desengaños, porque mi madrecita, de mi lado se marchó ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? Si tú estás en el cielo ¿Cuándo te volveré yo a ver? Madre querida ¿Cuándo te volveré yo a ver? ¿Cuándo te volveré yo a ver? Madre querida ¿Cuándo te volveré yo a ver? Madre querida